...tras 47 años como peluquero en Collado Villalba... ...Benigno Ortiz Fernández ya piensa en jubilarse... ...desde muy jovencito ha trabajado como peluquero... ...al igual que su padre... ...con motivo del Día Internacional de los Peluqueros... ...hoy jueves 25 de agosto... ...nos acercamos hasta su peluquería... ...ubicada en la calle La Venta número 1... ...para conocer su trayectoria y sus sensaciones... ...bueno, coméntanos, ¿cuántos años llevas de profesión? ...47, 47 años trabajando de peluquero... ...aquí en Villalba... ...sí, soy de este pueblo y he... ...es que estoy intimida un poco... ...pero bueno, soy de este pueblo... ...y he sido porque por tradición mi padre fue peluquero... ...durante toda la vida aquí en Villalba... ...y bueno, supongo que tendrás tu cliente la fiel... ...después de tantos años... ...tengo, es una de las cosas muy bonitas... ...y una de las cosas que algunas veces... ...te hace trabajar más de lo que quisieras... ...el tener una clientela, porque vivo de una clientela... ...no tengo un negocio a pie de calle... ...donde realmente tienes gente que te entra de todos los... ...aquí vienen los asidos... ...tengo gente que llevo 47 años cortándole el pelo... ...y todavía, con mis rezos, todavía no se me han muerto... ...entiendo que esto muchas veces en lugar de una peluquería... ...será un confesionario... ...pues es como lo de siempre en las peluquerías... ...que ha sido de que se hablaban del fútbol... ...de toros, de toreras y del río... ...y de los colores del ayuntamiento... ...y de cómo nos tratan... ...pero siempre ha sido así... ...entiendo que por lo que me estás contando... ...anécdotas no te han faltado... ...pues sí, bastantes, bastantes... ...¿puedes contar alguna? ...pues mira, te voy a contar una... ...que hay gente aquí que sí que lo sabe... ...una hace poco que vino... ...que le estaba cortando el pelo también... ...muy corto, muy corto, al cero... ...y llegó un señor desconocido y le vio... ...y ese señor que le estaba cortando el pelo... ...era un cachondo y me dijo... ...menos mal que ha venido usted... ...mire cómo me ha dejado... ...lleva hora y media cortándome el pelo... ...cosas de esas... ...pues es tal... ...algunos... ...me acuerdo hace muchos años... ...que no le pude terminar... ...cogí tal cabreo... ...porque no quería ni que le tocara la cabeza... ...y bueno... ...salí tal que me iba a denunciar... ...todavía estoy esperando la denuncia... ...y bueno, de cosas... ...pues como por ejemplo a tu padre... ...sortarle una vez el pelo a las 12 de la noche... ...cuando se iba a la mili... ...y después no ir al día siguiente a la mili... ...un domingo... ...o sea, cosas de esas tengo muchísimas... ...entiendo Benigno que cuando empezaste aquí en Collado Villalobo... ...había muy poquitas peluquerías... ...pues estábamos... ...había dos... ...Gerardo el peluquero y mi padre... ...que estaba aquí en la calle Real... ...en este mismo edificio tal... ...y eran los que tal... ...yo empecé con el tiempo de los Beatles... ...y toda esa gente... ...que era el moderno... ...estuve un año en Cataluña... ...aprendiendo un poquito... ...más lo que había mamado... ...y era lo que me hizo pues bueno... ...el moderno... ...empecé a dejar el pelo largo... ...tal... ...y cosas de esas... ...así... ...ya no te entretengo más... ...la última pregunta... ...¿piensas en jubilarte o no? ...no me dejan mis hijos... ...porque dicen que ellos quieren ser catedráticos... ...y yo todavía los tengo... ...que van a empezar la carrera... ...así que... ...tal... ...pero... ...pienso jubilarme... ...lo siento por algunos... ...pero... ...pienso jubilarme... ...y disfrutar un poco... ...porque... ...se lo merece... ...mi familia... ...y mi espalda.